El informe de estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe evidencia un aumento significativo en los hogares centroamericanos que cada día logran mayor acceso a las tecnologías. Nicaragua aparece en el primer lugar de países con menos acceso a Internet. En segundo lugar está El Salvador, le siguen Guatemala y Honduras. Mientras que Costa Rica aparece en los primeros lugares de mayor acceso a la red. Costa Rica está entre los tres primeros países de Latinoamérica en tener 60% de sus hogares conectados a Internet, seguida de Uruguay y Chile. Panamá ocupa el segundo lugar en Centroamérica, pero es el sexto en Latinoamérica. Los países que tuvieron las mayores tasas de crecimiento del número de hogares conectados a Internet entre 2010 y 2016 fueron Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Así, la Internet móvil en Costa Rica pasó de representar cerca de 60% de las suscripciones en el 2010 a casi 90% en 2016, llegando a tener casi 5 millones de suscriptores. El único problema que presenta Costa Rica, según el informe de la Cepal, es la poca penetración del Internet a zonas rurales. Costa Rica destaca por el incremento en el acceso a Internet mediante dispositivos móviles. Es el número uno en esa modalidad. Para la Cepal, en los últimos cinco años, el avance de Internet se aceleró en América Latina y el Caribe. También reportan un crecimiento en la penetración de conexiones en banda ancha. Para la Cepal, los gobiernos de Centroamérica, además de facilitar el acceso a Internet, tienen pendientes resolver problemas relacionados con la calidad y equidad de acceso al servicio.